Bueno, son lo que son pasantes de enfermería de dos periodos, tenemos los que ingresan en agosto y los que ingresaron en febrero. Se trata de las ponencias para capacitar o dar mayor educación a nuestros pasantes que estén más preparados durante lo que es tanto su pasantía y posteriormente en lo que es la carrera o lo que es la profesión. Ahorita se abarcan tres temas, es en cuanto a la colocación de catéteres, catéter venoso central, catéter portacat y posteriormente se trata del control prenatal. ¿Los ponentes son maestros de la facultad o quiénes son? No, son especialistas, son enfermeros, licenciados en enfermería de las respectivas instituciones hospitalarias, del hospital civil y también de lo que es el oncológico de Nuevo Laredo. Pues en sí son temas, dentro de lo que es la misma carrera ya se les había dado como parte de asignaturas, pero es un reforzamiento que les queremos brindar para darles enseñanza continua y que no vayan perdiendo a ciertas habilidades, como no durante toda su pasantía a lo mejor no abarcan ciertas áreas, pues tratamos de darles esa parte y que no se vaya olvidando. Aproximadamente tenemos 200 pasantes que están dentro de lo que es la pasantía, de las diferentes instituciones y los citamos aquí para darles este programa. ¡Gracias! ¡Gracias!